Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en vencer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Yo quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría extremecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti No podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Sin llorar como un niño En su дети Me haría llorar como un niño Y venue